Cubicaje. Determinar cuantitativamente el volumen de mercancía que puedes transportar en un contenedor te permitirá aprovechar al máximo el espacio de los remolques para lograr así un ahorro de tiempo, combustible, entre otros recursos. Uno de los principales factores a considerar para el cubicaje son las dimensiones de los contenedores. Aunque existen diferentes tipos, los más utilizados son Caja seca estándar de 20 pies. Caja seca estándar de 40 pies. Además de las dimensiones, deberás considerar el peso máximo que puede transportar el vehículo al estimar el cubicaje. Para determinar qué y cuántos contenedores se necesitan, realiza lo siguiente. Registra en una tabla las dimensiones del contenedor, largo, ancho y alto. Registra las dimensiones del producto a transportar en la misma tabla. Identifica la cantidad de producto o mercancía que necesitas transportar. Determina el volumen de carga que puedes transportar en el contenedor de acuerdo con las figuras geométricas de la mercancía. Para ello, verifica que las dimensiones de la mercancía estén en la misma unidad de medida que el contenedor. En caso contrario, realiza la conversión correspondiente. Divide cada una de las dimensiones del contenedor entre las dimensiones de la mercancía. Analiza cada resultado. Debido a que la mercancía no se puede dividir o cortar para ser transportada, se debe redondear el resultado hacia abajo hasta obtener un número entero. Multiplica el resultado de los números enteros para obtener el total de artículos que caben dentro del contenedor. Determina el número de contenedores que requerirás para transportar el total de mercancía. Para ello, divide el número total de artículos que necesitas transportar entre el número de cajas que puedes transportar por cada contenedor. Por último, redondea hacia arriba el resultado hasta obtener un número entero que representará el número de contenedores o remolques que necesitarás. Realiza el cálculo de cubicaje para determinar los productos que puedes transportar en cada contenedor. De esta forma, estimarás con más precisión los recursos que utilizarás en las operaciones y aprovecharás al máximo el espacio disponible. ¡Gracias!